Música Ataca Carlos Bueno Emilio, este pasado sábado te recuerdas que estuvimos acá a los propietarios de Columbus Auto Sales fue su gran apertura el pasado sábado, bueno pues allí estuvimos Buenos Días Latino, estuvo presente allá el pasado fin de semana para compartir con nuestra gente y también para celebrar la gran inauguración de Columbus Auto Sales, ¿qué quieres verlo? Naturalmente, he visto ya varios carros de ellos, son extraordinarios Fantástico, así que vamos a ver a nuestros amigos de Columbus Auto Sales vamos a ver lo que pasó allá, adelante Amigos y West Tampa está abriendo las puertas a un nuevo negocio y pues mira TV no podía pasar la oportunidad para llegarnos acá y que nos cuenten acerca de todas las ofertas que acá tienen Tenemos financiamiento disponible para todas las personas si usted respira, usted puede comprar un carro en Columbus Auto Sales, para las madres tenemos muchos carros con 40% de descuento tienen que traer a sus niños de todas formas para saber que es madre Todo el mundo que venga para acá se compren el carro esto está acabado de abrir hay buenas ofertas, buenos carros Nosotros aquí contamos en la actualidad con más de 10 bancos para financiar a cualquier persona tenga crédito, no tenga crédito nosotros aquí los aprobamos Estamos localizados en el 2529 West Columbus Drive Tampa, Florida 33607 ¿El número de teléfono? 813-870-9094 Así que ya sabes, no pierdas la oportunidad y si quieres regalarle a tu mamá un carrito que más que llegarte aquí a West Tampa Columbus Auto Sales y comprarle ese carrito que tu mamá está esperando este año Así que ya sabes acá estos muchachos los esperan con su café caliente y esa dona que tanto nos gusta a nosotros Y eso es así 2506 Columbus Drive Efectivamente, el chino estuvo ahí Creo que compró su carrito y todo Compró su carro que nos lo va a enseñar pero lo tiene ahí afuera Así que oíme, pero había bien W, Mercedes había en Chevrolet había en Nissan había en Toyota todas las marcas estaban allá y a precios muy accesibles A precios muy accesibles Regalo perfecto para el Día de las Madres Totalmente Así que si usted respira Allí puede comprar su carro sin ningún tipo de dificultad Sí, señor Todo lo que sea Así es Vamos a un pequeño break a una pequeña pausa pero regresamos con Clarita en Aclarando el Tema Efectivamente ¿Te parece? Ahora le vemos Hasta luego Prende tu televisor Que tú es Miratv Y mira que bien se ve De luna viene, comienza Y ya estamos al aire Al aire y no lo cambien Y ya estamos al aire ¡Suscríbete!